Esta calle que inicia en la entrada de la colonia Malibú de Tuxtla Gutiérrez, que parece muy inclusiva por su rampa para personas con discapacidad, apenas es de 3 metros, se va reduciendo y el destino para el peatón es el arroyo vehicular. Es una vialidad importante, donde se encuentran los bulevares Laguitos, 28 de Agosto y Ciro Farrera. Es la entrada de colonias como Chapultepec, Atenas, Montes Azules y más. Y ahí, sus habitantes, que van a pie, enfrentan los desafíos del automovilista por tener una banqueta que llega a medir 10 centímetros. En los aproximadamente 200 metros de vialidad, no hay espacio para peatones. Ahí, hay un enorme terreno baldío bardado, marcado con el número 2254. A un costado, hay dos locales comerciales y junto hay una vivienda, cuya colindancia es la calle. El riesgo para quienes transitan esta zona es latente. Es una vía concurrida por el transporte público y privado. Hay personas como esta señora, que mejor decide pasar el camellón, el cual es difícil transitar por los árboles. Ella camina la zona una vez por semana, para hacer el mandado. Prefiere irse metiendo entre los árboles que desafiar a los vehículos, aunque llega un tramo en el cual mejor decide bajar. Dice que ya está acostumbrada a caminarlo, pero eso no significa que no sea peligroso. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial menciona en su artículo 35, en los criterios para el diseño de infraestructura vial, que las calles deben tener entre las condiciones mínimas, pasos peatonales que garanticen zonas de intersección seguras entre la circulación rodada y el tránsito peatonal. Pero aquí no las hay. Aquí, el peatón, es quien lleva las de perder. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.